¡Muy buenos días! 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 reforma, esta reformilla es un atraco y se lo escribieron al Ejecutivo desde escritorios norteamericanos. Les puedo asegurar a quienes hace un rato a la hora de la votación nos gritaron burros. Les puedo asegurar que no lo somos, ni mucho menos ignorantes. Quisiera saber quiénes y cuántos de ustedes tuvieron oportunidad de leer este dictamen de casi 300 páginas y les puedo asegurar que desconocen el contenido, la serie de irregularidades y de falta de ortografía que tiene este dictamen de reforma energética. Los que dejan al rey errar a sabiendas merecen pena como traidores. Hablemos de la indiscriminada riqueza minera, que ha sido una constante. Les recuerdo que tengo tres reservas, así que tengo el tiempo que ustedes no tienen. La explotación indiscriminada, les repito, no, si yo no era la que estaba enojada, cuando yo llegué aquí vi quiénes eran los que estaban con los ánimos bastante exacerbados, muy exacerbados estaban. Lamentablemente, empresas extranjeras en la industria minera vienen, sacan los minerales, los transforman y los venden. Y a la nación le dejan lo mínimo y a los trabajadores los tratan como quieren, casi al grado de tratarlos como esclavos. Lo mismo va a pasar con esta reforma, cuando nos veamos como mexicanos ya sin energía. Vamos a lamentar ese día. Y muchos de ustedes van a vivir como magnates, pero acuérdense de que el hambre del pueblo puede ver también en ustedes el día de mañana la comida para sus familias. Nos dijeron que con la reforma educativa, las escuelas, los alumnos y los padres de familia iban a estar mejor. Yo les pregunto, ¿qué beneficio le trajo esta reforma a los alumnos de la Sierra Tarahumara, por ejemplo, en mi estado? A los de la Sierra de Zongolica, a los de la Sierra de Oaxaca y muchas otras zonas en pobreza extrema. Hoy en día, los alumnos de estas zonas están sufriendo las inclemencias del clima. Vayan y pregunten a cada uno de sus distritos y ojalá y tengan el valor de ir a pararse ante esa población. En la reforma laboral, a un año precisamente, díganos de qué sirvió. El desempleo es mayor. Tenemos jóvenes desesperanzados con un título bajo el brazo y que cada día se presentan ante nosotros y nos dicen, soy nini, terminé mi carrera, pero no puedo conseguir trabajo. Fíjense cuánto tiempo ha pasado. La historia y el tiempo nos está demostrando la realidad de todas estas reformas aprobadas. La reforma hacendaria, y quiero que pongan aquí mucha atención, nos dijeron que había que aumentar y homologar los impuestos para obtener más recursos económicos y así poder hacer frente a los programas sociales. El día de hoy nos damos cuenta, los que leímos parte del dictamen que nos envió el Senado sobre esta reforma energética, que también le incluyen que la reforma energética y las utilidades van a ser para más, fíjense nada más, yo no sé si ya se les olvidó o qué es lo que está pasando, porque también esta reforma va a servir para los programas sociales. ¿A qué están jugando? ¿A quién quieren engañar? Están dando un paso descomunal para integrar un gran saqueo nacional. La riqueza petrolera de la nación la vamos a poner en manos de quienes después de exportarla y explotarla nos van a dejar en la calle. El problema de Pemex es el alto grado de corrupción que existe en el gobierno y en quienes dirigen esta para estatal. Termino, diputado. La traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender el gran tesoro que poseemos, siendo dueños de una conciencia honrada y pura. Quiero hacer remembranza a una frase de Benito Juárez que mencionó mi compañera Gloria hace unos momentos. Malditos aquellos que con palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan. Es cuanto.